Este es el pequeño tobogán que tiene el Airbus 380, que claro, obviamente tiene que, en este caso en emergencia, evacuar a la gente de los dos niveles. Entonces, este tobogán tiene 26 pies de largo, dicen, y ese es más corto porque obviamente es para la parte inferior. Este es el alfabeto que hacemos en la clase de presa de presa de presa en la tapa de presa en la clase de presa. Vamos a asegurar de imaginar un sistema en la clase de presa en los tiempos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.